La guerra afectó a todo el mundo No hubo rincón en paz El espíritu humano nos llevó a pelear a lugares donde nadie se había atrevido a ir antes Ya fuera en las montañas de los Alpes o en los cielos Encontramos el modo de luchar Decían que esta guerra acabaría con todas las guerras Pero me pregunto si alguna vez habrá un fin para la ambición humana Y nuestra voluntad de destrucción No hubo rincón en paz ¿Papá? ¿Estás arriba? ¿Estás bien? Te esperamos para cortar el pastel Guau, son increíbles Sí, esa fue una época increíble Te veías muy elegante con ese uniforme Ese no soy yo, es Mateo Ah, claro Lo siento, papá, tómate el tiempo que quieras No, no, está bien, tesoro Es hora de que te cuente lo que le ocurrió Fue durante nuestra última batalla juntos Pocos días después de nuestro cumpleaños 21 El batallón de mi hermano tenía orden de capturar un fuerte en territorio enemigo Yo no iba con él Yo formaba parte de una unidad especial con una misión diferente Nuestra tarea era ayudar al batallón de Mateo Éramos una unidad orgullosa Cambiamos el curso de la guerra para Italia Los Sarditi Acabé con el último hombre Pero entonces escuché un ruido que nunca olvidaré Apuntaban las abajo a la unidad de Mateo Así que hice lo único que no había ¿Aún estabas a salvo con la armadura? Claro, claro, nada podía dañarla Pero de pronto, todos los aviones se fueron ¡Suscríbete al canal! 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 Y cuando me levanté, pensé que había muerto y que estaba en el infierno. Ellos hicieron volar la montaña. Nos enterraron, se enterraron a sí mismos. Ay, Dios, Mateo. Tenía que encontrarlo. Así que bajé a ese infierno. Era mi única opción. Todavía recuerdo ese campo. Todos los días. Casi había dejado de buscar y comenzaba a tener la esperanza de que Mateo hubiera escapado. Y entonces... ¡No! ¡No! ¿Me oyes? ¿Estás ahí? No volvió a cumplir años. Pero yo sigo aquí. ¿Quién decide estas cosas? Buen cumpleaños, Mateo. Días siempre hay vuMusik para acabar con vos crímenes. Tienes documented mirrh. Gracias por ver el video.